Soy Iker Fernández de la Peña, soy agricultor de un pequeño pueblo de Alaba llamado El Burgo, soy socio de varias cooperativas agroalimentarias vascas y nos dedicamos al cultivo de cereal, sobre todo, trigo, cebada y avena, de patata de siembra para udapa y de alubias, tanto de pinta la besa como de arrocina y la comercializa a garland. Soy Mateo Bazomba, tengo 28 años y vengo de un pueblo llamado Las Olujas, que está en la provincia de Lleida, en Cataluña. Yo estudié ingeniería industrial, pero siempre había querido ser agricultor, entonces cuando terminé me metí de lleno en ello. Este año he empezado a hacer ingeniería agrónoma porque creo que es muy interesante aprender toda la teoría y todo lo que podamos para poder cultivar de un modo más eficiente y mejor. Mi nombre es Raico Martín Pérez, vengo de Tenerife, de la zona del Valle de la Brotava y me dedico principalmente al cultivo de las papas. Hasta ahora lo que he podido disfrutar del programa Cultiva ha sido de un gran valor para mí porque ya no solo ha sido la experiencia de conocer otro tipo de explotación profesional, sino además la de compartir con otro joven de otra zona del país, que a cualquier sitio que vamos compartimos un almuerzo, una cena, un desayuno, y por todos los lados hay agricultura, nuevos conocimientos, explicar un poco lo que yo sé, que ellos me expliquen lo que ellos saben, está siendo la verdad que súper enriquecedor y si tengo la oportunidad me gustaría volver a repetir el próximo año. Gracias. Gracias.